Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a jugar a cocina conmigo. No, en serio. El tutorial que hacemos. ¿Si o no? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé lo que tenemos que cocinar. No sé, no sé nada. O sea... Vale, no se puede volver atrás en el tiempo. Servir comida quemada está mal, pero servir comida poco hecha es aún peor. A veces no todos los ingredientes se cocinan de manera uniforme. Estate alerta a las partes que no se cocinan tan rápido como el resto. Siempre puedes ampliar la vista del recipiente para ver el apartado técnico de cada ingrediente de manera individual. ¡Perfecto! Aquí preparas principalmente carne y pescado. Básicamente cualquier cosa que no necesite aceite. No cocine los ingredientes más tiempo de la cuenta y todo irá bien. Recuerda darle la vuelta a los ingredientes y la receta así lo implica. Dominar las espátulas es una buena idea. Gracias. Tus consejos son muy sabios. Ahora sabes cómo perdimos nuestro prestigio y nuestro horno. Es cosa tuya de recuperar a ambos. Lo del horno tiene fácil solución. Te sugiero que uses esas placas metálicas. Recuerda que siempre tienes que precalentar el horno antes de usar para cocinar. Thank you. Lo recordaré. ¿Qué más? Las patatas fritas son importantes. El botón izquierdo llena la friadora y el derecho la vacía. Recuerda cambiar el aceite a menudo. La última vez se me olvidó cambiarla durante tres meses. Los clientes empezaron a escribir tonterías diciendo que estaba usando aceite de motor. Obvio. O sea, ¿no cambié el aceite durante tres meses? ¿En serio? Pero me estás tomando el pelo, ¿no? ¿Esto es para llamar a chicote? Lo que tienes atrás de tus ojos es ese equipamiento de grado militar soviético. Hostia, es una maravilla. No es de extrañar que podamos preparar la carne en cinco segundos. Pero asegúrate de no dejarla demasiado tiempo. Oh, y la forma más varonil de darle la vuelta a la carne es con unas pinzas, no con la espátula. Pues vale, algo más. Joder, pero si es que está lleno todo. Está lleno todo, tío. Menos mal que no tengo nada que hacer porque es que... En fin. Anda, que bien. Aquí tengo mis tomáticos, mi verdura y mi todo. A ver, a ver, a ver. Si lo te gusta demasiado... Si lo que te gusta será, ¿no? Porque vamos, si lo te gusta demasiado y corriendo por la cocina con un solo tomate en la mano, trae un recipiente o un cuenco. Con él ahorras un montón de tiempo. Vale. Ahorrarás. He dicho ahorras, pero bueno. Se entiende igual. Mejor que poner un... Lo que han puesto ellos. No tengo ni idea de cómo pueden caber tantas cosas en esas cajas. Pero si ves alguna corriendo, te recomiendo que la ignores. O sea, si veo una caja a correr es que hay una rata. Perfecto. O sea, maravilloso. Todo maravilloso. Vale. Hemos visto todo. Lo del tiempo ya era obvio. Si te aburras, puedes practicar lanzamiento de cuchillo. En 501 tienes 30 lanzamientos. Para llegar de 501... Vale. ¿Se puede jugar? Quiero jugar. Ah, vale. 501. Vale. Yo quiero jugar. ¿Y el cuchillo? Ya, pero... O sea... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, bueno, da igual. Lo quiero tirar. A ver. ¿Pero dónde me tengo que poner, tío? Da igual dónde me ponga. No sé. ¿Lol? O sea... No entiendo, tío. No entiendo. Pero es que... Si me pongo aquí es súper sencillo y cojo y hago así. ¿Por qué lo hace tan mal, tío? Se estoy apuntando... A ver, ahora. En fin, no quiero perder el cuchillo. Dámelo, por favor. Vale. Abandonar por ti. Sí, por favor. Abandonamos. No sé bien cómo va eso. No lo sé. Se supone que esta era cocina conmigo. No sé. No estamos cocinando. Vale. 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 Perfecto. Lo he leído así rápido porque sí. Porque estoy leyendo todo y no... Vale. Gracias por... Cuando hayas terminado un plato, tráelo aquí. Elige el pedido que quieres enviarle al camarero. Pero no te olvides de sacarle una foto antes. Sí, hombre. Ahora mismo cojo el móvil y le hago foto. No te preocupes si no tiene el mismo aspecto que la receta. He escuchado que los tipos que les hicieron retocaron las fotos. Claro que sí. Vale. Perfecto. Aquí tenemos cosillas. Vale. Tenemos humanitas. Si se rompe algo que llamar. Piratar juegos. Ahora solo hay cosas aburridas. Yo no pirato de juegos. Vale. Y esto es para... Vale. Gracias por... Perfecto. Vale. Yo creo que ya estamos medio listos, ¿no? Fijaros. Las pantallas. Mola porque las tenemos en todos los lados. Con lo cual... Vale. A ver. Vamos a empezar. ¿Qué quieren los clientes? No hay nada, tío. Ah. Vale. He pedido de nuevo. Vale. Aquí está. Trucha al horno, tío. ¿Para qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No ha llegado más fácil. Coge el trucha. 200 gramos, tío. ¿La trucha dónde está? ¿La trucha? Trucha. Solo tenemos esto. Vale. Le he metido una hostia. Me río porque esto no va a salir como yo. Vamos a dejar la trucha aquí. Ahí estamos. Muy bien. Al horno, ha dicho, ¿no? El horno era... Tiene que ser esto, ¿no? Vale. Vamos a precalentarlo. Vale. ¿Qué más quieres? Es hojas de perejil. Vale. Pero ¿no tenemos un plato, no? ¿Dónde...? Es que esto... Teníamos que haber hecho... No, no. Teníamos que haber hecho... No, aquí no hay nada. Teníamos que haber hecho... Es que me pasa siempre lo mismo. Conocer el tutorial. Vale. Tenemos... Cinco minutos aún, por favor. Vale. Vale. Trocha al horno. Hay que sazonar con pimienta negra. Pero es que todo eso... Aquí no están... A ver, ¿qué hay aquí? Anda, amigo. Amigo. Vale, 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 vale. Necesitamos... Sí, necesito eso, tío. Vale. Vale, perfecto. Joder, ¿por qué se queda ahí tan...? Vale, ahora lo ponemos ahí. Muy bien. Necesitamos pimienta, ¿no? Creo que... ¿Qué ponía? Vamos a volver a mirar. Bueno, pimienta negra. Mira, vamos a hacer una cosa. A ver, esperar. Cerrar. Es que me queda solo cinco minutos. Y cinco minutos yo lo hago yo. Pimienta negra, tomillo y... Enel, no sé, no sé lo que es, tío. Yo eso sí que no sé lo que es. Pimienta negra. Vamos a... Vamos a echarle un poquito de pimienta negra. Ahí va, en serio, tío. ¡Cómo mola, cómo mola! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Oh! A lo mejor me he pasado, ¿no? ¡Oh! Me he pasado, creo. Creo que me he pasado. Vale, vamos a dejarlo aquí. ¿Me he pasado? Me he pasado un poquito, ¿no? No sé, no sé. Yo creo que sí que me he pasado un poquito. Vamos a echar de esto. Tomillo seco también. Comprar. No, no voy a llegar, tío. No voy a llegar, no voy a llegar. Lo voy a sacar como lo tenga, ¿eh? Lo siento, pero... Vale, un poquito por ahí. Ya está. El pescado no se tendría que haber limpio en la trucha antes, digo yo. O eso se hace así, tío. No sé. No, no, la caja déjala ahí. Majo. Ahora era... Esto. Perfecto. No sé, yo esto de cocinar conmigo, ¿cómo lo llevo, eh? Me voy a dar un plato más divertido. No sé, corto unos tomatitos, hazme una ensalada. No sé. Por ejemplo, yo qué sé. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me quedan tres minutos. Y esto, el horno ya está ahí. Poner una bandeja de horno. Eso ya lo tengo. Horné durante 90 segundos. Sazona con... Pasa un plato. Servir caliente. Hombre, el frío no lo voy a servir. Eso... Este plato va a ser muy grande, ¿no? Sí. Va a ser muy grande. Vale. Vamos a coger un platito básico. Hombre. En frío no se lo voy a poner. Eso creo que es más que obvio. Bueno, esperad. Esperad. Que si no, abro antes del horno. Creo que esto no lo puedo meter. ¡Eh! No, tío. No pasa nada. Le soplamos. Ahora lo metemos a... ¿Por qué no me deja? No me deja, tío. Joder. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Ven aquí, anda. Que te has caído al suelo y todo, tío. Ahora con cuidado. Creo que esto según lo mueva yo, ¿eh? Se puede caer. Vale, perfecto. 90 segundos. Yo no sé cuántos son 90 segundos. Así que... No sé. Lo calculamos mentalmente. Vamos a dejarla ahí. Quiere, quiere... En serio, limón, 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 limón. De normal. Ya me han dado algo. Algo entretenido. Corre. Corta el limón. Corta. No, ¿en serio? ¿Lo tengo que hacer así? Toma ya. Toma ya. Toma ya. Qué mal estoy cortando el limón, tío. En la vida he cortado el limón así. Mira, ahora encima... ¿En serio? Vale, vamos a cortarlo. Venga. Venga. Yo realmente no cocino así, ¿vale? O sea... No corto el limón como si fuesen fresitas o... O lo que sea esto. En fin. Vale, venga, ya está, ya está, ya está. Ya me he cansado de cortar el limón. Vale, eh... Bueno, un minuto aún queda. Vale, en cuartos de 20. Bueno. En 20 gramos. Bueno. Creo que esto es pasable, ¿no? A ver, ¿cómo va nuestro salmón? Ay, no, es una trucha, perdón. Trucha. Esta hubo hecha aún, creo. Creo que es la línea verde esa. ¿Vale? Esa línea verde. Creo que es eso. Nos queda un minuto aún. Vamos, abraos. Eh... Adereza con hojas de perejil frescas. Pues aquí perejil no hay. Mmm... Mmm... Bien. Tenemos aquí. Vamos a dejarlo aquí porque llevaremos nuestras cositas aquí. Así que lo vamos a dejar ahí. ¿Qué más quieres? Que me queda un minuto y la cosa no está... Vale. Rábano picante seco. Vale. Mmm... Perfecto. Ahora sí, yo creo que soy aquí esa calolla del horno. Aquí está. Tiene colorcito. Tiene colorcito. Vale. La vamos a poner aquí. Si no la puedo coger es porque me falta algo para cogerla. ¿En serio, tío? ¿El tiempo? Eh... No, 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 no. Corre. Da igual la espátula. Me da igual. Cógelo, por favor. Cógelo. Perfecto. Vamos a dejarla ahí. Corre, que no llegamos, tío. ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Que no llego. Pero... Vale, ya está, ya está. Déjala ahí. Vale, llegamos tarde. Llegamos tarde. Llegamos más tarde. No puede ser, tío. No puede ser. Venga, ya está. Ya está. Corre. Limón, limón. 20 gramos. Venga. Qué triste, tío. Estoy súper triste, tío. Haz una foto. No sé para qué, pero... Foto y te he echa. Y esto te lo voy a cobrar por, no sé, 50 euros. Es una trucha, tío. No, no es una trucha. Es una trucha. Venga. Hombre, 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 tiene buen sabor. Queja de los clientes. Temperatura perfecta. No es suficiente. Vale, os echaré más gramos. No os preocupéis. La próxima, a ver, el uno hay que apagarlo, tío. No se puede dejar abierto y encendido, ¿vale? Eso, en caso, no hacerlo, por favor. ¿En serio? Pues entre esto que comprar... No puede ser, tío. Me están vacilando, a ver, decirme que sí, por favor. Vamos a comprar una llave pequeñita. Hay que llenarla de agua, si queremos. ¿No? Y agua, aquí. Un grifo. Ah, vale, aquí. ¿En serio, tío? Me está gustando... Perdona. Me está gustando este juego, lo digo en serio. O sea, a ver. Vale, vale, vale. Ahí estamos llenando. Un poquito más, ¿no? Yo creo que... Ya está. Ahí sobra. Vale. Vale. Perfecto. Ahora... Vamos a ponerse aquí solo, tío. No hay otro. Vale, dime cuál es el juego correcto. No, ese es el atrás. Ese es el entonces. ¿No? Vale, se ha encendido. Perfecto. Quería... Cocidas. Vale. Faltan patatas. ¿Las tengo que pelar, tío? No. ¿En serio? ¿Se pueden pelar? Bueno, lo suyo sería hacerlo aquí. No quiero... A ver, realmente las quiero... Uh, parezco el screen. No, no, no quiero cortarlas, tío. Bueno, las puedo cortar. A ver, controles avanzados. Vale. Podría... Cortarla. Pues... Creo que una cosita así, ¿no? Vale, ya está. Creo que con esto es suficiente. Cogemos la patatita. La echamos aquí, ¿no? Al agua. Para que se haga. Bueno, era... Espera, espera, espera. Cocida es lo mismo que hervida, ¿no? Claro, es que se acostumbra al contexto de hervida, no cocida. Pero bueno, da igual. Yo lo hago ahí. Bueno, es verdad. Podríamos hacer esto. O sea, claro. De verdad, hacer tanto el tonto, ¿eh? En fin. Vale. Lo quieren en sartén. Perfecto. Ah, sal, sal. Pues no tengo sal, amigo. Dejame un momento. Eh, tenía una espátula ahí. Igual que la que tengo aquí. Cógela. Es que, tío... La teníamos ahí, loco. Joder. Vale. Sal, 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 sal. Yo no tengo sal, tío. Filete de salmón, porque como no sé si tenemos, pues... ¡Ay, la sartén! No tengo sartén, tío. No tengo sartén. ¿No tengo sartén o sí tengo sartén? A ver, ¿tengo sartén? No, no tengo sartén, tío. Venga, va. ¿Qué está...? ¡Hostia, que teníamos aquí para...! ¡Lol! En fin, soy tonto. Vale. Eh... Perfecto. ¿No tenemos tiempo? Eh... Vale. Quiere que se sazone con sal, pimienta negra. Vale, eso ya al final. Añade una sartén, aceite de girasol y filete de salmón. Vale. Eh... Sartén no tengo. O sea, que tengo que comprarla también. Vale, por favor, una sartén. ¡Ah! Y que se pueden limpiar las cosas también. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues yo soy súper lento, tío. No me da, eh. No me da, no me da. A esto no le hecha ni sal, ni aceite, ni nada. O sea, es que... Eh... Yo qué sé, tío. Ni líquidos. Aceite. Vale. Ahora he echado un poquito de aceite. Que le dará algo de sabor. ¿No? Ya está. ¡No! Es que aquí... Venga, ya está. Ya está. Ya está. Vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Eh... Le hemos echado... Vale, perfecto. Ahora esto... Hay que encenderla. Se ha encendido la correcta. Vale, sí. Se puede agachar y todo. Aceite, otra vez. Aquí lo vamos a poder ver mejor, eh. Aceite. Vamos a... A ver. Na, 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 na. ¿No se ve? Ah, vale. Ahora sí que se ve. ¡Para, para, 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 para! ¡Madre mía! Esto va a saber... Madre mía. No me hago cargo yo aquí de nada, eh. Lo siento por el hombre. Tres minutos tenemos aún. Este sale, eh. Este va a salir. ¡Madre mía! Solo eran diez. Solo eran diez. Bueno. Salmón bañado... Madre mía. Bañado en aceite. Lo siento. No, no. Para el salmón sería lo bueno... Las pinzas no en la espátula, ¿verdad? Claro. Vale. Vale, 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 vale. Perfecto. Ahora hay que darle la vuelta. Bueno, no voy a cogerla, tío. Vale, girar. Quiero girarlo. No, que quiero girar el salmón, no. Vale, introducir. Perfecto. Ahora, si quiero darle la vuelta... Madre mía, ¿esto se hace? Hasta que se me caiga afuera, ¿no? No sé. En fin, vale. Vamos a... Uy. Vamos a dejarlo aquí. Tenemos la bandejita del horno. Podríamos dejarla abajo, tío. Así no molesta aquí arriba. La dejamos abajo. No soy un caos, pero aquí en el juego... Pues es un poquito caos esto, ¿vale? Me falta sal, tío. Sal, 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 sal. No tengo sal, no tengo sal. Hay que coger sal. Aquí está. Vale, hemos comprado sal. Sazonar, por favor. Perfecto. Sazonar. Bueno, se podía sazonar después, ¿no? Pero bueno, de igual. Madre mía, a este le va a encantar el pescadito este que le estoy haciendo yo aquí. Claro, con las manos no puedes. Vale. En casa tampoco, ¿eh? Con las manos, aunque no se puede hacer, ¿eh? Las cosas. Eh, no, no, tío. No, no, es que no... A ver, es que no lo dejas... Así. Muy bien. Eh, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Date prisa. Madre mía. Date prisa, dice. Si es que mi técnica no... No, 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 no. Me estoy poniendo nervioso, tío. Vale, perfecto. Mira, yo... Yo lo siento. Yo lo siento. No me dejas sacarlo ahí. Esto no lo hagáis en casa, por favor. Lo que quiero hacer, ¿vale? No, en casa no se puede hacer esto. Voy a llegar tarde. ¿Qué haces? Pero, madre mía. Se vamos a servir en este plato ya de cachondero y todo. Vamos a dejar el plato aquí. Vamos a ponerle un limoncico. ¿Lo ha perdido? No, pero se le pone. Apaga el fuego. Apaga el fuego. Madre mía, qué cocina. Menos mal que está de aluminio. Se puede dejar aquí. O de lo que sea. Vale. Hay que coger la patata con... Esto es un caos, tío. Es un caos. Unas pinzas. Porque las patrón se me da bien. Las pinzas veremos qué tal sale. Uh, qué bien. Qué bien, qué bien. Las pinzas, tú. Qué bien. Lo puedo dejar aquí, tío. No, no, déjalo ahí. Quiero que lo dejes ahí. No, ahí no. O sea, tan difícil es dejarlo ahí. Pero, ¿por qué dejas las pinzas? Sí, yo creo que el problema lo tengo en que el juego y yo no nos llevamos bien. A ver. Eh, una sartén, tío. Yo he comprado una. Joder. Así me voy a hacer pobre. No puedo saltar, ¿verdad? No. ¿Cómo cojo eso, tío? Se me ha caído ahí. Se me ha caído esa hormona ahí, tío. ¿Cómo lo cojo, tío? ¿Cómo lo cojo? No lo puedo coger, tío. ¿Y qué salmón le pongo, tío? Ya está, da igual, da igual. Vale. Lo quiero, el plato llega tarde. El plato llega tarde. El plato llega tarde. Eh, foto sí, por supuesto. Claro que sí. Vamos a hacer una foto. No sé por qué sí. Foto. Venga, ya está. Foto hecha. Venga, entrega. Filete de salmón con patatas. Eh, fama menos cuatro. Si es que, tío, no, 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 no. Hoy ya no aceptamos pedidos. Termino lo que has empezado y prepara para mañana. Prepárate para mañana. Madre mía. Esto no, ni mañana, ni pasado, ni hostias. O sea, es que esto no tiene arreglo, tío. O sea, esto es un... No puede ser, tío. O sea, es que... Una patatita. Es verdad, vamos a cogerla, tío. No la vamos a tirar. Para el siguiente cliente. El de mañana. No, 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 tío. No, no, no. Ay, pero, pero... Joder, no, no voy a entender yo con este juego, eh. ¿Qué haces? Vale, vale, vale. Lleva la patatita aquí. Exacto. Aquí, en la tabla. Pero, pero, ¿por qué, tío? ¿Por qué me la dejas ahí? ¿Qué haces? En fin, menos mal. Vale, ahora ya, eh, se deja aquí. Las pinzas me da igual. Las pinzas ahí. Pero que no se caigan. Vale, que no se caigan. Vale, esto se podría limpiar, ¿no? Yo he visto antes aquí algo de limpiar. No, pero con una esponja. ¿Lo limpiamos con una esponja? Venga, vale. No, no, no lo enciendas. Hostia, ¿cómo limpias, tío? No, no, vale, sí, habría que mojarla, ¿no? Pero igualmente esto no veo yo. A ver, vamos a mojarla. No, no quiero limpiar. Quiero. Ah, que teníamos otra aquí. ¡Qué bien! Vamos a dejarla ahí. Esto hay que cogerlo. Vale, hay que dejarla aquí. Pero no, hay que. Claro, quiero girar el recipiente. No, no, al suelo no, tío. Bueno. Bueno. Lo podemos lavar, por favor. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué giro, qué técnica. Vale, 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 vale. Y ahora habría que tirar el agua ahí dentro, tío. Pero al fin. Esto no, 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 no puede ser verdad, tío. Y ahora con esto limpiamos aquí. No, limpiar. No puedes limpiar esto, tío. No lo puedes limpiar. Amigo, vale. Vamos a dejarlo ahí. Ah, controles avanzados. Y ahora. Y ahora podemos. Fijaros, fijaros. Lo podemos meter así. Claro, y ahora ya volcamos aquí dentro. Sin manchar nada afuera, tío. Es que te cuesta, eh. Te cuesta, te cuesta. 16 segundos en la siguiente entrega. Pero qué broma es esta. Si no he fregado nada aún. En fin, vamos a... Madre mía, cómo está todo. Madre mía. Sí, vamos a ver qué es lo siguiente. Algo fácil. No pido más. Vale, encima pierdo dinero. ¿He fracasado? Dime la verdad, por favor. Quiero el buen pulso. No, 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 no. Sí, quiero esto, quiero esto. Eh... Punto... Vale. Vale, vale, vale. Sube de nivel. No, tanto no. Te has pasado. Te has pasado, vale. Te has pasado metiéndolo ahí. Te has pasado. Las cosas así no van. Oye, ¿y no puedo contratar servicio de limpieza? He intentado llamar, pero no puedo llamar. Digo, intento llamar para que venga alguien a limpiar todo el desastre este que hay aquí. Pero bueno, da igual. Fijaros, tenemos gil fresco aquí. Qué bueno, tío. Joder. Y yo sin saberlo, tío. Y tenemos esto también para limpiar. ¿En serio? Hostia, podríamos limpiar. Fijaros, fijaros, fijaros. Mirad, mirad, mirad. Ya está. Ya está limpio. Ya está limpio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, se mete bajo tierra y todo, tío. No me quieren. Vale, podríamos haber limpiado antes con esto. Si es que yo no lo sabía, tío. No lo sabía. Y seguro que me había dejado más cosas por ahí. Como todo esto que hay aquí. Claro que sí. Lo teníamos aquí y yo comprándolo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En fin. La próxima vez... Hay que mirar el tutorial, ¿vale? No hay que hacer la gracia de... No, mira el... Mira, me meto aquí dentro. No mira el tutorial porque me ha salido todo como un tiro. Como un tiro me ha salido todo. En serio. Ah, por cierto, el pedido que he tocado ahora era este. ¡Cachán! Era este. Sopa de tomate. Caldo de pollo. El pollo... Vale, caldo de pollo. Pero supongo que no hace falta que hagamos nosotros el caldo de pollo. ¿No? Que se puede comprar. Supongo. No lo sé. Vamos a mirarlo solo por curiosidad. Caldo de pollo. Se puede comprar. Perfecto. No habría que hacerlo. No habría que hacerlo. En fin. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. El juego a mí me ha resultado divertido. De hecho, tenemos relojes estos también para... Para ponerlo en hora. El temporizador. Lo podemos poner en hora. Y demás. Está súper... Está currado el juego. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. La verdad. Lo que pasa es que he hecho un poco el gafre porque he comprado de todo. Pero... Oye. Está... Está currado. Mira. Qué bien se salen esas manchas. Oye. Esas manchas han salido genial. ¿Y por qué estas no? Porque falta echarle quita grasas. Supongo. Pero como no sé si se puede... Que no lo sé. Vamos a ver si se puede. A ver. Deja esto. Tíralo ahí con fuerza. No. La caja... A ver. La caja de arriba es la misma, ¿verdad? Sí. Es la misma. Vale. Se podría comprar... No. Vamos a comprar. Un segundo, por favor. Un segundo. Es que me hace ilusión. Me hace ilusión, ¿vale? ¿Por qué no va? A encender. Soplete. A ver, a ver. Pero no pasa nada, tío. No se quema nada. Tenemos extintor. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos extintor, eh? Si no podemos quemar nada. A ver la patata. A ver, limón. No, tío. No, tío. No sé quiénes se queman. No, no se queman, tío. A ver, la patata. Creo que... Que va a ser que no se quema, ¿eh? Creo que no se puede quemar. En fin. Dejo de hacer el cafre ya al lado. Para que se líe, tío. Encendido, encendido. Que lo he soltado ahí. Esto en casa no, ¿eh? Esto en casa no. Que luego en las burbos a mí... No, yo no he hecho nada. En fin. Hasta aquí el gameplay de hoy. Ahora sí. Me despido ya. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Dejar un like. Compartir. No sé dónde voy a cuchillo. Si no estáis inscritos, suscribiros. Para estar atento de mi contenido. Ya sé apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Chao. Cuidado. Chao. 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 ¡Suscríbete!